DIY for Knuckleheads. ¿Cómo construir el mejor arriate elevado a partir de pales viejos? Hola Knuckleheads. Ya está aquí el tío Knackers. Me habéis encontrado aquí en el coche buscando algunos pales de madera reciclada. Quiero hacer unos arriates elevados para mi huerto. No hay nada mejor que las verduras frescas. Y los pales de madera reciclada son el material ideal. Y lo mejor es que puedes conseguir los gratis. Simplemente ve a un polígono industrial de tu zona y pregunta a las tiendas de allí. Siempre están tirando pales. Bueno, deseame suerte. Muy bien, está justo allí. ¿Qué te dije? Bingo, vamos a llevarnos un par de regalitos. Solo les pregunté a los muchachos de adentro y dijeron que sin problemas. Así que genial. Ahora que tenemos los pales en casa, debemos desmontarlo. Puede ser un poco complicado. Entonces, para cuidar de mi vieja espalda, lo que hago es apoyarlo contra algo. Lo tengo contra mi vieja sierra de mesa. Y para retirar los listones, hay quien utiliza una sierra eléctrica y luego lo cortan por aquí. Y de esa manera se deshacen de los clavos. Pero personalmente a mí me gustan los clavos. Me gustan los agujeros de los clavos porque aportan un poco de encanto rústico. Entonces, lo que me gusta hacer es agarrar mi viejo cincel. Y si no te importa, dañarás un poco el palé con el martillo. Y el objetivo final consiste en separar esta lámina, o este listón del 4x2 solo un poco. Entonces agarro mi cincel y golpeo un poco sobre la palanca a lo largo del palé. A continuación agarro la sierra alternante, con una cuchilla metálica de corte y la paso por el espacio que he creado con el cincel y el martillo. Ahora bien, hay gente que se obsesiona con hacer todo este trabajo rápido. No te preocupes por eso, tómate tu tiempo, protege tu espalda. Lo terminarás tarde o temprano. Vamos allá. ¡Qué fácil ha sido! Y ni un poco de estrés en la espalda. Repite este proceso en el otro lado. Facilísimo. Vamos al listón central. He retirado los clavos en ambos extremos, y los demás listones se mueven desde el punto central. Entonces necesitamos quitar estos clavos. Para ello solo debo agarrar una palanca o algo parecido. Lo pongo por debajo del listón, y le doy un golpe con el martillo. Ahora lo levanto suavemente, sin ser demasiado brusco porque los listones son propensos a partirse. Primero lo levantamos suavemente. Ya está muy fácil. Y mi espalda está todavía perfecta. Ahora para quitar los clavos cortados que quedan en los listones. No tienes más que agarrar un punzón de clavos y un martillo, y sacarlos. Y así conseguimos un par de bonitos rústicos y viejos agujeros de clavos. Yo creo que le da un aspecto fantástico. Como este viejo listón de aquí. No podemos replicar algo así. Me encanta. Por eso no lo corté. Bien, siguiente paso. Una de las razones principales por las que me gusta usar pales de madera noble para este trabajo. Es que no solo es duradera. Sino que también es una gran madera noble australiana. Así que voy a usar mi equipo de protección y la fresadora y le daré un ligero cepillado. Para resaltar un poco el color y eliminar algunos bordes ásperos. Vamos allá. Ya está. Mira qué bonito y fíjate en estos agujeros de clavos. Muy muy rústico. Me encanta. También ha hecho un buen trabajo, eliminando algunos de estos bordes ásperos. Para que cuando los niños se apoyen a recoger las zanahorias no haya astillas. Hemos fresado y quitado los clavos de todos estos listones y ahora los cortaremos a medida. Puedes cortar los listones a la longitud que quieras, dependiendo de cómo de grande quieras hacer el arriate. Quiero aprovechar la longitud de cada uno de estos listones porque quiero conservar los listones originales. No quiero cortar esta parte. Entonces a cada lado del arriate, o de mi huerto, voy a poner cuatro de estos listones más anchos. Y dos listones más estrechos. Y en un extremo voy a poner dos listones más anchos. Y un listón más estrecho. Y en el otro extremo. Bueno, eso es una sorpresa. Tienes que seguir viendo este video para ver qué voy a hacer allí. En fin, voy a seguir. Voy a cortar algunos de estos listones. Y no olvides usar orejeras y gafas de protección. Para crear los paneles laterales, usamos listones de palés viejos como armazón. Una excelente manera de fijar el panel es usando una abrazadera como esta. ¡Excelente! Te voy a dar un muy buen consejo. Para asegurarse de que el panel esté recto y cuadriculado, colócalo encima de una mesa de trabajo vieja como esta. Y alinea los bordes del panel con los bordes de la mesa de trabajo. De esta manera, te asegurarás de que te salga un ángulo recto de 90 grados. Y por lo tanto, los paneles te saldrán cuadrados. Y para que todos estos bordes estén rectos, simplemente utiliza un borde recto o un cartabón como este. Y ajústalo. Atorníllalo y así estaremos listos para ensamblar los paneles. ¡Perfecto! Así que he estado liado montando uno de los lados. Se ve muy bien, ¿verdad? Todo esto se mantiene unido, gracias a la armazón de listones de palés viejos que he atornillado aquí detrás. Ahora tengo otro más largo en la parte superior. Porque quiero atornillar un borde aquí. Un listón más lo hará un poco más ancho. Por lo que consigo un poco más de espacio para atornillar los tornillos. Pero bueno, suficiente. Tengo dos más que hacer. Así que mejor que siga adelante. Para ahorrarte el aburrimiento de verme atornillar secciones de madera. Porque la verdad es que es súper fácil. Me he adelantado y he montado el arriate. Debo confesaros que he tenido a un pequeño ayudante. Buen trabajo compañero. Está el borde suave. Pues no, todavía no. Vale, sigue adelante. Vale, solo tengo que revisarlo primero. Muy bien, lo has comprobado. Sí, buen trabajo. Esto es lo que yo llamo una cama de jardín. ¿Qué revista tan interesante? Bueno, pues aquí está. Se ve bastante bien, ¿verdad? Échale un vistazo a estas características. En primer lugar, este proyecto tal y como está, me ha costado 22 dólares. La madera me ha salido gratis, y 22 dólares costaron los tornillos. En segundo lugar, está hecho de valiosa madera noble australiana. La cual resistirá unos años. He excavado alrededor del perímetro del arriate. Así que ahora el arriate está nivelado. Además, he orientado el arriate, de modo que mide hacia el norte y el sur. De esta manera, podemos aprovechar bien todo el sol. Este diseño también viene con dos barras de torsión. Barras de torsión de madera que evitan que el arriate se desmonte, cuando esté lleno de tierra. Y dime qué te parece esto como característica adicional. Uno de los extremos del arriate es un pale completo. Y voy a usarlo como pared, para que trepen los guisantes y los frijoles. ¿Qué te parece? Y mira esto otro también. Quiero aprovecharlo todo en este viejo pale. Entre estos dos listones superiores, he colocado un suelo con un trozo de madera vieja. Y le perforé una serie de agujeros, para que tuviera drenaje. Y lo que haré después es poner un poco de malla antimaleza. Lo llenaré de tierra y cultivaré algunas plantas bonitas. Creo que quedará fantástico. ¿Y qué es esto que te he oído preguntar? Dime qué te parece este otro accesorio tan curioso. Lo he montado a partir de otro listón de pale. Tiene una parte superior y un par de soportes. Y los agujeros los taladré, con una sierra de corona que uso para perforar los pomos de las puertas. Así que perforé una serie de agujeros, en la parte superior, así. Y su función consiste en sujetar las herramientas de jardinería. Estupendo. Otra característica es que le he puesto algunos bordes. Y también he redondeado el borde en las esquinas para que sea un poco más seguro. Y fíjate en esto, le he puesto incluso un nombre. Me descargué una plantilla de internet. Y pinté el nombre del huerto con un aerosol. Me encanta. Y como colofón he revestido el fondo con un poco de malla antinaleza, para evitar que crezca la maleza. Además, también lo he puesto en los lados del arriate. Para ayudar a proteger la madera. Y también notarás que he atornillado unos tubos de polietileno, de 25 milímetros a los lados del arriate. Están sujetos con un par de abrazaderas. Son cuatro en total, uno aquí, otro enfrente y otros dos más allá. Y la razón de estos tubos es que si se acercan los pájaros o si hay una plaga, puedes comprar un tubo de 20 milímetros. E insertarlo en los tubos de polietileno, de 25 milímetros. Con esto conseguiremos crear un arco. Así. Y he puesto un arco aquí y otro aquí. A continuación colocaremos la malla antipájaros sobre los arcos. Y así protegerás tus plantas. Fantástico. Y para terminar, he aplicado en el exterior del arriate. Una capa de aceite a base de agua para superficies, solo para darle un poco de protección adicional. Y eso es todo, así es como se hace un arriate elevado, con pales viejos. Pero qué gran proyecto chicos. Y como siempre si te ha gustado este vídeo, o lo has encontrado útil, suscríbete a mi canal. El botón está justo abajo, pulgares arriba. El botón está aquí abajo. Y échale un vistazo a mi página de Facebook, de Aguay Fornacelheads. Te gustará. Casi me olvido del coste, los materiales y las herramientas necesarias para este trabajo. He puesto una lista en la descripción. Échale un vistazo. Yo ya he terminado. Disfruta de tu jardín. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.